Hacia adelante, ya hemos pasado muchos meses viendo hacia atrás, ahora hay que ver hacia el futuro. Tenemos muchas más coincidencias que diferencias sobre las cuales podemos construir soluciones a los gravísimos problemas nacionales. Y el PAN, como Calderón se lo hizo saber muchas veces directamente a López Obrador, dijo que los mexicanos no iban a cargar con esa deuda porque era inconstitucional. Ese era el planteamiento del PAN y de Felipe Calderón. En Acción Nacional queremos que la gente viva mejor. Por eso hemos preparado una solución responsable e integral al problema de Fobaproa. Evitaremos los abusos de quien sí tiene con qué pagar y no lo ha hecho. Repentinamente aparece Vicente Fox en spots de televisión, conminando a los diputados a aprobar el Fobaproa. Juan y María pidieron prestado para una casa. Hoy ya no pueden pagarla. El PRD exige que no ayudemos a nadie, por lo que muchos deudores perderían sus sueños. Nosotros los panistas queremos resolver ya esta crisis bancaria. Y al final de cuentas, todos se alinearon. Por ejemplo, Roberto Hernández de Banamex. Le da dinero al PRI, le da dinero al PAN. Roberto Hernández fue un gran promotor de la campaña foxista, por debajo del agua, porque tenía sus dos veladoras prendidas. Pero la banca apoyó mucho a Vicente Fox en el 2000. Entonces tiene un compromiso ahí muy marcado. No los puede atacar directamente. Perdería mucho apoyo. Y de hecho el PAN podría perder apoyo para la próxima elección. ¿El director del Banco Nacional de México está de acuerdo que quien la hizo la pague? Desde luego que sí. Yo creo que toda la información que tenemos al respecto puede poner muy claro los números y las personas que han participado. Cuando gana el presidente Fox le da su casa o una oficina en Las Lomas para que despachara ya como presidente electo. Y el primer descanso del presidente, su vacación después de la elección de julio, la pasó en una isla que tiene Roberto Hernández, en el Caribe. Compañeras y compañeros, me extraña que el PRI no salga en la defensa del ejército. Ejecutivo, sino sea el PAN quien salga en defensa del atraco y del desfojo del pueblo de México. Y de pronto esas deudas privadas se convierten en deuda que contraemos todos los mexicanos. Y ya se llevaron el dinero a su casa. Aquí lo evidente es que los accionistas de los bancos y los grandes deudores fueron los verdaderos beneficiarios del Fobaproa. Y lo que estamos haciendo ahora es integrarnos a un campeón global. Vendieron el banco en 12 mil millones de dólares y no pagaron un centavo. Y el PAN, que había dicho que no iba a haber impunidad, la convalidó. Era mi deber actuar con toda decisión para enfrentar la emergencia. Un informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación indica que 80% de los ilícitos del rescate bancario quedaron impunes por omisiones o dilaciones de las autoridades fiscales y la Procuraduría General de la República. Estamos a punto de permitir que se cometa el crimen perfecto. Y el crimen perfecto se comete cuando los acusados se convierten en los jueces. Y eso es lo que está pasando. ¿Dónde está el dinero? ¡Gracias! ¡Gracias!